La hermana de Parcerito de Colombia, el tema se llama y se titula de esta manera, así, así para ustedes con mucho amor, aquí va Ahí está para Adrián Maldonado y toda la gente de Nanacamil Patlaxcala, dice Buenos días para Carlitos Méndez, ahí va Para Felipe Ramírez y los buenos costureros, Santa Cruz Atizapán El tema se llama Todo, todo se derrumbó, dice Yo era feliz contigo, vida mía Ah, dice Para mi caralito Jesús Magno Suena sabroso, está Yo ni me acuerdo dónde chingas estás, papá Virginia, me parece Ahí está para Jesús Magno De León, Guanajuato, donde la vida no vale ni más Ahí va Para mi compadre, dice como mi tabaquero, dice A toda la gente de Santiago de Cuba Ajá, dice Ahí va Yo era feliz contigo, vida mía Y A toda la gente de Osnor, California Escuchándote con el sabor del humilde Foris Sonido, sensación verdugo Ahí va Hoy nomás, mamacita ¿Dónde estás, hija de Toña? Todo se derrumbó Dentro de mí, dentro de mí Septeto a Karen Mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer Mira mi cuerpo como se quiebran Mira mis lágrimas como nos hacen por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor y de papel y de papel Mira mis sueños como se queman Mira mis lágrimas como nos hacen por ti No se hacen por ti Aquí está parada mi amiga Jessica Y mi parcerito de Colombia Todo se derrumbó Ella quiere volver ¿Qué va? Todo se derrumbó Dentro de mí Tranquila, tranquila Eva González Tranquila No se enojen, no se enojen ¿Por qué me trataste así? Recuerden que el que se enoja pide Vamos a tomar las cosas con calma, ¿ok? Nosotros en nuestro ambiente Vámonos riendo, vámonos riendo, dice Ándale, Karim Ya no estás más a mi lado, corazón Ahora me toca vivir sin ti Todo se derrumbó Dentro de mí Todo se derrumbó Eso es así Eva González Mejor póngase a bailar y ya no se enojen Para mi amiga Moné, Susán Ahí va Padrito, dije ¿cuál quiere? Dígame ¿cuál quiere? Y ahorita la pongo en friega Órale, ahí va Todo, todo, todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Ya no queda nada De ese amor que te tenía De ese amor que yo te daba Dentro de mí Dentro de mí Entró el diablo, entró el diablo Entró el diablo aquí a la cabina Eso que sufrí Todo se derrumbó Ahorita 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 De cagadas Saludos para toda la banda de Sonidores.tv Y también para la banda de Facebook Live Buenos días Ya casi nos vamos Ya no estás más a mi lado, corazón Ahí va Dentro de mí Ya no queda nada El sentimiento por ti Tú hiciste que lo cambiara Dentro de mí Ya no queda nada Ya no te quiero, no insistas más Eres historia pasada Te digo todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Ok, bueno pues Gracias por ver el video